¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy Dios! Creo que me he pasado. A ver, a ver... A ver, ¿qué hago para... para terminar? A ver, a ver... A ver, vamos a poner para acá algunos bloques más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, pongamos algunas cosas más... ¡Suscríbete al canal! 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 y le pusiéramos unos de estos no, no pongamos más champiñones por macetas extractivas porque si no hacemos trampador si no, oscuro y hacer más grandes esto es lo que será esto pongámonos bien hasta acá y veremos cómo se dará esto a ver, perfecto y me maté a ver tío, me tendría que saltar contra él a ver a ver, a ver, a ver por qué me falla esto a ver más bien tendría que diseñar unas escaleras escaleras sería mejor no, no, porque se me escapan mis setas para el poder a ver, corten, corten, a ver a ver, ya me he hecho gigantote no, no, las plantas carnívoras ni las pego a ver vale, que esto se ha quedado sin caparazón y me maté venga creemos y vayamos para acá y bueno el juego les dejaré en la descripción para que quieras descarguen se diviertan y construyan cosas para que las, a ver, a ver va ya 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 la, ya, ya, ya. Y ya está. No vale, creo que con esto podía servirme. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No puedo poner otros más niveles. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale. Sí, vamos. Hola. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Una fastidies. Bien. 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 Bien.